Bueno, como procedimientos positivos, el secuestro de armas y municiones producidas en los últimos 5 días aquí en la comarca petrolera, lo que da cuenta de las investigaciones con resultados positivos que están realizando las comisarías, la brigada de investigaciones, pero también algunos fueron secuestrados en prevención por el personal policial. En estos 5 días hemos secuestrado 10 armas de fuego y decenas de cartucherías o municiones de distintos calibres, calibre 12, 20, 25, 22, 32, 38, 44 y calibre 16. También hemos realizado en estos 5 días 16 allanamientos, obviamente les mencioné resultados positivos en las investigaciones que se realizan, se han secuestrado vehículos y se han secuestrado motocicletas. Por eso quiero reconocer el trabajo del personal policial que está en la calle diariamente, pero también el trabajo investigativo de las comisarías, de la brigada de investigaciones, junto a las fiscalías de Cutralcó.